Estamos en guerra No es una cosa muy rara que te decores la cara con siete balas de AK que te penetran las alas Está jodido conmigo y con Lele y con Endo, aguanta la presión mientras yo vengo y suspendo Estamos en guerra y andamos cavando hoyos, si te pones bruto con el AK yo esta rollo maravillado Eres más película que rollo, yo cuento conmigo y sin apoyo Tranquilo México que estos cabrones están buscando pleito, cargo la Glock y mi cocodrilo aceito No se pongan brutos o la cara le afeito, prrrra, y se le caita Estamos en guerra, tu conmigo no vas a salirla aquí guerra, tu nombre va a dejar existirla aquí guerra Por tu ser un bocón pasa a morirla así guerra, quien quiere guerra Este es el pasaje de sangre pero sin misericordia, aquí te jalo un guerrero que es un caballo de Troya Me remamos a polla Andamos a los locos con los de 90 en los socos, troco pa' volarte la parrillito a los focos Acá en el sopero la nariz pa' que lo miren, tu quieres que Endo deje un puño de la vida Como se entera la sangre como le da claudofobia cuando la nota les nota cuando estos tres se alborotan Como salpica la sangre en este tema que ha chocado, como salpica la sangre en este tema que ha chocado Estamos en guerra, tu conmigo no vas a salirla aquí guerra, tu nombre va a dejar existirla aquí guerra Por tu ser un bocón pasa a morirla así guerra, quien quiere guerra Estamos en guerra, tu conmigo no vas a salirla aquí guerra, tu nombre va a dejar existirla aquí guerra Por tu ser un bocón pasa a morirla así guerra, quien quiere guerra Perra, estamos en guerra Oíste, Tony Fora War con mi perra Endo y Lele, las almas secretas Mexicano, chamaquito estudio Hebreo, el de la mezcla Pesa, merra Dile a estos puercos que van a tener que ponerse Los calzoncillos al revés Con el huevo en el culo